El poeta y ensayista mexicano Octavio Paz está comprometido ante todo con el lenguaje. Su obra, reunida en más de 25 volúmenes, abarca temas muy variados, la poesía, el arte, la historia, el pensamiento, de lugares muy alejados entre sí. México, India, Francia, China, Estados Unidos, España, Japón. Libertad bajo palabra, la vera este, el mono gramático, pasado en claro, el laberinto de la soledad, águila o sol, el arco y la lira, las peras del olmo, puertas al campo, corriente alterna, posdata, el ogro filantrópico, Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe y tiempo nublado. Son algunos de los títulos que lo han colocado entre los escritores más grandes de nuestro idioma y que lo han hecho merecer varios premios. Nacional de Letras, Nisa, Jerusalén, Olinjo Listli, Cervantes y Neustad, así como los doctorados honoris causa de las universidades de México, Boston, California y Harvard. En el 70 aniversario del poeta, Televisa presenta Conversaciones con Octavio Paz Un programa conducido por Héctor Tajonado La Cámara de Letras, Nisa, Jerusalén, Olinjo Listli, Cervantes y Neustad, El plato de la fe y tiempo nublado, 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 Muy buenas noches, estamos otra vez en el claustro de Sor Juana para continuar nuestra conversación con la doctora Georgina Zabate Rivers y con Octavio Paz sobre la vida y la obra de Sor Juana Inés de la Cruz. En el programa anterior hablábamos sobre la relación especial que existía entre Sor Juana y el Palacio Virreinal. Ahora podríamos empezar, si ustedes están de acuerdo, hablando sobre el enredo de la Carta Atenagórica que creo yo marca el principio del fin de la situación de privilegio en la que vivió Sor Juana durante varios años por su relación especial con la Virreña. La Carta Atenagórica es un ensayo que escribió Sor Juana para refutar el sermón que Vieira, un jesuita que era también misionero y muy famoso, había... Confesor de la reina Cristina de Suecia. De Suecia, sí. Había dicho en la Capilla Real de Lisboa 40 años, nada menos que 40 años antes del nacimiento de Sor Juana. Entonces, ahí él, de lo que se trata es de pensar en los acontecimientos del Jueves Santo y explicar qué significaba el lavatorio de los pies a los discípulos por Jesús. Y entonces hay varias... Y hay un comentario al Evangelio. Y un comentario al Evangelio. En el Evangelio de San Juan que dice, un nuevo mandato os doy. Soy amados los unos a los otros. Por eso se llama sermón del mandato. Sí, por eso se llama sermón del mandato, que se predica el Jueves Santo. Entonces, lo que hacía Vieira en ese sermón era explicar lo que habían hecho los padres de la Iglesia anteriores, es decir, San Juan Crisóstomo, que decía que la mayor fineza de Cristo era el acto mismo de humildad, de lavarle... Quizá, para que nuestros oyentes entiendan un poco más, porque son sutilezas teológicas, hay que explicar en qué sentido usa la palabra fineza. Finesa quería decir signo exterior que demuestra amor. Mi amor. Entonces, el hecho de que Cristo hubiese lavado los pies, que después lo han hecho todos, que significa, a los discípulos les lavó los pies, ¿verdad? Sí. Él significa una fineza, un signo especial, un signo exterior de amor. Bueno, claro, porque eso también estaba en la tradición hebrea. Claro. Sí, pero lo interesante es el sentido fineza, la palabra fineza. Entonces, la mayor fineza de Cristo, según... Según San Juan Crisóstomo decía que era el acto mismo de humildad de lavarle los pies a sus discípulos. Pero entonces también estaba la tesis de San Agustín, que decía que la mayor fineza de Cristo era haber muerto por los hombres. Y luego venía la de Santo Tomás de Aquino, que decía que no era ninguna de las dos anteriores, sino que era haberse quedado entre el género humano en la forma de sacramento. Entonces, el padre Vieira dice, yo voy a expresar mi opinión, y mi opinión va a estar por encima de la de ninguno de ellos, y que nadie me va a poder discutir que es la mejor. Es decir, el propósito de Vieira es rebatir las interpretaciones de San Juan Crisóstomo, de San Agustín y de Santo Tomás... Es decir, yo voy a decir cuál fue la mayor fineza. Bueno, no vamos a meternos en esto, porque es un lío teológico, un poco, además, que peca de sutil en mi juicio. Yo creo que sí. Y que nos parece... Y Sor Juana se pasa de sutil también. También, también el padre Vieira. Pero, en fin, lo interesante es esto, que de pronto, en noviembre de 1690, aparece en la ciudad de Puebla un folleto con el título Carta Atenagórica. ¿Qué quiere decir Atenagórica? Atenagórica quiere decir digna de Atenea, de Pallas Atenea, la diosa griega de la sabiduría, la madre de la filosofía. Entonces, esta carta, que es una crítica al sermón del padre Vieira. Entonces, se publica una crítica de Sor Juana a un sermón escrito 40 años antes. Es muy extraño esto. Al mismo tiempo, el prólogo es el prólogo de una monja, Sor Filotea de la Cruz, que dice que es una admiradora de Sor Juana, que la adora, que le parece una mujer inteligentísima, y hace un elogio de Sor Juana muy grande. Pero también dice que es una pena que esta mujer se dedique... Tan inteligente. Tan inteligente. Que esta mujer, tan bien dotada, se dedique a perderse, en cierto modo, porque todo el tiempo a las prosaicas noticias de la tierra, en lugar de elevar los ojos hacia lo alto. Entonces, en el fondo, este prólogo, por una parte, es un gran elogio a Sor Juana, con un matiz. Dice, miren ustedes cómo una mujer puede acabar con un gran predicador, como es el gran portugués, el gran jesuita portugués que tenía en aquella época, efectivamente, fama mundial. ¿Cómo esta mujer puede acabar con este...? Y sin embargo, esta mujer tan extraordinaria, sin embargo, esta mujer tan extraordinaria prefiere dedicarse a la vida, a la literatura profana y no a la literatura sagrada. De modo que hay un elogio, hay una crítica a Vieira, un elogio de la mujer, y al mismo tiempo, una crítica muy profunda a Sor Juana. Y casi, casi una amenaza. Al mismo tiempo, declara que no está de acuerdo con la tesis de Sor Juana. Porque la tesis de Sor Juana era una tesis bastante atrevida. Sor Juana dice, refuta al padre Vieira, no vamos a meternos en eso, es un lío espantoso y no va a dar la pena. Pero lo interesante es la opinión de Sor Juana. Sor Juana dice que el mayor favor que Dios, no Cristo, dice, no Cristo, Dios, lo explica muy claramente. Y eso lo dice en posdajo. Sí, nos puede hacer a nosotros. Ahora voy a dar mi opinión. El mayor, la mayor fineza, el mayor favor, es no hacernos favores. Es decir, dejarnos libres. Ahora, esta era una afirmación muy terrible del libre albedrío. Bueno, ella decía, lo mejor es que Dios no nos haga favores, porque como somos desagradecidos, entonces así no deja que incurramos en más pecado, en el pecado del desagradecimiento. Pero, ¿cómo nos podemos salvar sin el favor de Dios? Por eso el padre, por eso la Sor Filotea de la Cruz dice, bueno, ¿cómo nos podemos salvar sin el favor de Dios? Es decir que Sor Juana extrema la idea del jesuita Molina, que firma el libre albedrío frente a los otros, frente a los dominicos, pero también llega casi a la herejía de Pelagio, el famoso hereje que pensaba que podíamos salvarnos sin la gracia de Dios. Pero, en fin, son problemas teológicos. Lo interesante es que la publicación de esta carta provocó un escándalo. Y, naturalmente, hay varios misterios. Claro. Un gran misterio. ¿Con qué intención la escribió Sor Juana? ¿Alguien se la ordenó? ¿Qué hay debajo de...? Bueno, además, ¿quién era en primer lugar? ¿Quién era Sor Filotea de la Cruz? ¿Quién era Sor Filotea de la Cruz? Es lo primero, ¿no? Se dice que por sabido se calla, pero ¿quién es? Se llama Manuel Fernández de Santa Cruz, obispo de Puebla. El sobrino de Sor Juana era familiar, es el biógrafo, estaba muy ligado con Fray Payo de Rivera, era amigo del grupo de Sor Juana, de modo que se publica, se da a conocer una crítica de una mujer, es muy importante, de una mujer, a un sermón pronunciado hace 40 años en Lisboa por un jesuita de fama universal y lo publica nada menos que el obispo de Puebla, pero el obispo de Puebla tiene una actitud ambigua. Por un lado, publica la crítica de Sor Juana y por la otra, le da un coscorrón a Sor Juana, le dice, vuelve a la iglesia, vuelve a la iglesia. Pero como usted dice, yo creo que el obispo de Puebla hizo eso como una especie de protección para Sor Juana, es decir, yo me voy a adelantar a decirle a ella que sí, que realmente debe emplear su inteligencia en las cosas del cielo y no de la tierra, porque eso es lo que está diciendo todo el mundo y lo que los demás le van a decir y al mismo tiempo pues cierta oportunidad de defenderse. Y también para defenderse él, porque le van a decir ¿por qué publicas esto? Exacto, sí, pero claro, hay detrás muchas otras cosas, ¿no? Entonces, habría que ver quiénes son. Bueno, este, el obispo de Puebla, Manuel Hernández de Santa Cruz, es un obispo que demostró ser un buen príncipe de la iglesia en muchos aspectos. Era bastante... Incluso, ayudaba mucho a las mujeres y bueno, yo he visto las cosas que les escribía también, pero eso también se puede... esto es bastante... Eso se puede también poner en el aspecto ese de que hemos hablado bastante del lenguaje divino y humano que se unen y que claro, los límites a veces son muy difíciles de deslindar. Hay una pasión extraordinaria de... Pero lo cierto es que él sí se ocupó de recoger dinero para fabricar lugares donde se recogieran las mujeres... Estaba obsesionado con la... Sí, hay dos cosas en el obispo de Puebla. Una gran afición a la teología, un gran amor a sus feligreses, yo creo que sí quería... Es un español que se identifica con la Nueva España, con los criollos y con la vida. Pero también tiene la obsesión de las monjas. En la época en que llega el obispo de Puebla a Puebla, encuentra que los conventos viven en gran desorden y aquí voy a leer lo que dice el sobrino de Sor Juana, que no quiere nada de Sor Juana, la trata con bastante indiferencia, cuando hace la biografía de Manuel Ferran Santa Cruz y dice que reformó las relajadas prácticas de los conventos. Según Torres, muchas de aquellas vírgenes del número de las necias no solo no lucían, sino que deslustraban sus lámparas con algunas comunicaciones ajenas a su consagrada pureza, cuyo desorden causó la infernal osadía de algunos sujetos que, desde el siglo, las inquietaban con la frecuencia de visitas a las rejas y tornos, escandalizando a los menos advertidos. Esta situación también se la encontró el arzobispo Aguiar y Seija en México y prohibió el trato frecuente de las monjas con sus devotos y admiradores. Con sus admiradores, digamos. Así que había esto, pero luego este obispo sí tenía obsesiones ascéticas que lo llevaban a desfigurar las cosas. Por ejemplo, me mandaba cartas a las monjas, cartas espirituales. En una de ellas dice, padecer por Cristo, buscar desprecios, hacer pedazos la voluntad, es tu camino, enamorada de Cristo crucificado. Y de pronto se vuelve casi cruel. Por más que tiro a desnudarte, no acabo de conseguirlo y tú te condenarás desamparada de Dios, olvidada y dejada de tu confesor. Bueno, estas expresiones se explican por la época, pero no solamente por la época, sino también por el temperamento violento de este asceta. Así que hay una ambigüedad en el padre, en el obispo en Fernández Santa Cruz. Ahora mencionó usted ya a Gary Seijas, ¿no? Sí. Ya en 1950 en su ensayo sobre Sor Juana, usted dijo que para explicar esta crisis intelectual y psicológica de Sor Juana había que tomar en cuenta lo que ocurrió a fines del siglo XVII en la Nueva España y luego ya Darío Puccini elabora sobre eso que usted fue el primero. Exactamente, este crítico que es otro de los que habría que evocar aquí, hemos evocado al padre Méndez Plancarte, hemos evocado a Antonio La Torre, a Hermilo Abreu Gómez, habría que evocar al italiano Puccini a la que le debemos también contribuciones fundamentales. Bueno, Puccini recogió esta observación mía e hizo una hipótesis que me parece bastante... Muchos italianos se han interesado en Puerto Juana. Pero en fin, el más interesante yo creo el que ha hecho el ensayo más completo es Puccini, ¿no? Y Puccini es interesante porque recoge esta observación mía, la desarrolla y le da... En fin, pero vamos, primero que nada, usted habló de Aguiar y Seijas. Bueno, él era el arzobispo de México. Era el arzobispo de México y era un hombre de la masa, era un gallego, siete mesino, era siete mesino. Es muy importante, ah, no, yo creo que es muy importante. Sí, porque además huérfano de padre y la madre lo entrega a los clérigos desde niño, de modo que también la infancia en él es determinante. era un hombre muy inteligente, muy sensible, muy caprichoso, una personalidad, como se dice ahora, neurótica, llena de cosas contradictorias. Desde el principio se distingue como buen teólogo y como hombre apasionado, muy amigo de los jesuitas y viene a México, es obispo primero de Michoacán y luego de México y se distingue inmediatamente. Primero, por su severidad, por su excentricidad y por su infinita caridad. Era un hombre muy caritativo. Y usted también mencionó cierta rivalidad entre Fernández de Santa Cruz y Aguirre y Seixas. Esto es lo que descubrió Puccini. En realidad es un descubrimiento de Puccini. Puccini piensa que hay una rivalidad muy grande entre Aguiar y Seixas, amigo de los jesuitas y protegido de los jesuitas. Ahora, es muy importante porque el padre Vieira, Antonio de Vieira, el egocista portugués, una de las figuras más grandes que había dado la compañía de Jesús en ese momento, era amigo de Aguiar y Seixas. Y los dos volúmenes, esto fue lo que descubrió Puccini, los dos volúmenes de sermones del padre Vieira fueron traducidos al español, fueron publicados en Madrid, me parece, dedicados a Aguiar y Seixas. Y después, cuando ya Aguiar y Seixas era arzobispo de México, la universidad publicó otro volumen de sermones de Vieira en homenaje a Vieira. De modo que había una relación especial entre Vieira y Aguiar y Seixas. Diríamos que es un poco el maestro o la gran inspiración de Aguiar y Seixas es Vieira. Sí. Hay un aspecto interesante también en esta cuestión y es que Dorothy Shons en ese manuscrito que yo le he dicho que encontré... Usted ha visto que no ha visto. Sí. Bueno, es un manuscrito inédito pero que pienso publicar en algún momento. Ella menciona que Puebla había sido siempre el centro antijesuítico del país y que esto desde el tiempo de Palafox y que eso había sido como una tradición que se había continuado hasta el momento de Fernández de Santa Cruz y que hubo evidentemente no quizás una una combinación es decir tácita expresa sino tácita entre Fernández de Santa Cruz y Sor Juana es posible para combatir a Aguiar y Seixas porque como usted ha dicho también yo creo que todos esos tiros iban dirigidos a Aguiar y Seixas ahí está ahí está criticar al padre Vieira era criticar a Seixas pero además de eso que lo criticase una mujer y que lo publicase otra mujer Sor Filotea de la Cruz significaba una doble humillación para Aguiar y Seixas porque Aguiar y Seixas odiaba a las mujeres Ahora ¿cuál era el origen de la rivalidad entre Fernández de Santa Cruz y Aguiar y Seixas? Según Puccini el origen de la rivalidad era debido a que los dos querían ser arzobispos de México y los dos buscaron el apoyo de la compañía de Jesús pero el que obtuvo el apoyo de la compañía de Jesús fue Aguiar y Seixas esto explicaría que había una rivalidad entre el obispo de Puebla y el arzobispo de México pero también explica la participación de Sor Juana por el odio que tenía a las mujeres y al teatro y al teatro claro también Aguiar y Seixas sí por ejemplo mire usted el biógrafo de Aguiar y Seixas dice que se llama por cierto tiene un nombre muy curioso ¿cómo? José de Lesamis Lesamis siempre pensé caramba debe ser José de Lesamis me hace pensar en José de Lesama no sé por qué dice 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 bueno esto lo cuenta Sosa Francisco de Sosa en su historia del clero mexicano la versión del arzobispo hacia la mujer era tan exagerada que podría calificarse de verdadera manía consta que desde sus primeros años evitó su trato y proximidad no hay por qué extrañarse de que ya sacerdote ni el rostro quisiese verlos más tarde dice en su servidumbre jamás permitió mujer alguna en sus frecuentes pláticas doctrinales atacó con vemencia cuantos defectos creía hallar en la mujer se avanzó hasta reprender a alguna desde el púlpito personalizando sus ataques no solamente eso sabemos eso lo dice Lesamis que se supiere que ha entrado una mujer en su casa había de mandar arrancar los ladrillos que ya había pisado no quería que en casa suya pusiesen mano las mujeres ni que le guisasen la comida no oírlas cantar y ni siquiera oírlas hablar quería de modo que la pobre sor Juana estaba entre este obispo de Puebla que mandaba estas cartas a las monjas y este terrible arzobispo de México que quizá en el fondo quizá en el fondo había algo había una especie de pasión por las mujeres porque más adelante Lesamis cuenta que fue confesor del arzobispo y dice me acuerdo que en el tiempo en que yo lo confesé que fue cuando era obispo y arzobispo primero obispo de Michoacán y luego arzobispo de México explicaba con gran claridad las batallas y tentaciones que de esto padecía se refiere a la tentación de la lujuria y agrega antes que fuese obispo no solía padecer en esto lo que cuando obispo y arzobispo de modo que él dice que el trato con las mujeres hizo que su castidad fuese heroica y realmente era una seta se azotaba vivía muy pobremente a pesar de ser el arzobispo era un hombre además lleno de otras virtudes era un hombre caritativo un poco loco también porque obligaba era un caritativo despótico es decir obligaba a la gente a realmente a Sor Juana la obligó a dar dinero para recorrer a las necesidades de esta gente pero lo interesante es que ella ante la carta de Sor Filotea de la Cruz se decide a contestarle y escribe la respuesta que es el gran manifiesto femenino yo creo de América mucho antes que todo lo demás en su libro usted dice que tiene algunos reparos en aceptar la palabra de feminismo que es una palabra que se aplica un concepto actual a una monja del siglo XVII ahora bien claro yo creo que la definición de feminismo es un problema en sí yo recuerdo en una ponencia hace unos dos o tres años donde yo estaba y la ponente decía Beth Miller de la Universidad de Southern California le decía que ella había entrevistado a Rosario Castellanos y que en un momento determinado le había preguntado a Rosario Castellanos si creía que Sor Juana era feminista y que Rosario vaciló un momento y que después le contestó que no entonces yo me pregunté en ese momento a mí misma entonces ¿qué es feminismo? y yo creo que las definiciones de feminismo van desde las más exageradas o de las más radicales hasta las más conservadoras para mí feminismo es una mujer que está consciente de su sexo que se alinea con su sexo y que defiende a su sexo de las condición de inferioridad que ha sufrido frente al otro y por eso yo creo que efectivamente Sor Juana es feminista porque ella cubre todos esos puntos que mencionaba para mí tiene usted razón completamente cuando yo dije que no sabía se aplicarle la palabra el adjetivo feminista a Sor Juana era por un reparo histórico en esa época no había feminismo pero ella en realidad es uno de los orígenes del feminismo moderno y una de las pruebas de la incultura sajona diríamos es que las feministas sajonas que son las que han hecho el movimiento feminista moderno al menos en sus orígenes ignoraron la figura de Sor Juana sin embargo no Dorothy Shones usted sabe que ella la llama la primera feminista de América pero claro usted sabe que yo pensaba en un momento dado dedicar mi libro a la memoria de Dorothy Shones porque realmente es la primera mujer no solamente el primer crítico hombre o mujer que vio con claridad el drama de Sor Juana ella es ella es la fundadora en cierto modo no de los estudios literarios pero si de los estudios biográficos sobre Sor Juana pero yo si estoy de acuerdo con usted Sor Juana es feminista no en el sentido histórico puesto que el feminismo es una idea que nace a fines del siglo XIX pero si en el sentido profundo de la palabra feminista primero porque tiene profunda conciencia de su feminidad como usted dice y en segundo porque se da cuenta de que ha habido una injusticia por último también es una intelectual y esto es lo interesante en la respuesta en la respuesta a Sor Filotea de la Cruz Sor Filotea de la Cruz la acusa entonces ella dice no yo me voy a defender voy a explicar en primer lugar soy monja porque amo las letras y porque era lo mejor que podía yo ser yo no podía ser tenía versión de matrimonio y lo que me interesaban eran las letras evidentemente acepto que la sabiduría sagrada que la teología es la sabiduría superior pero yo tengo miedo le tengo miedo a la Inquisición yo realmente me han interesado las letras profanas por esa razón ella lo dice no quiero ruidos con la Inquisición pero esto es un pretexto porque después hace una defensa muy hábil en primer lugar de su idea de la cultura y esta idea es profundamente moderna dice que la cultura es una totalidad no es saber especializado esto a mí me emociona mucho porque es algo que todavía es vigente realmente si uno lee los grandes textos literarios españoles de la época no encuentra uno ni en Quevedo ni en ninguno de ellos concepto tan claro de lo que es la cultura de lo que es el saber el saber es dice ella como la cadena de Hércules como la cadena de Zeus de Júpiter que abarca todas las ciencias es una idea que viene de Macrobio del Neoplatónico pero antes de ir a ese punto yo quisiera discutir un poquitín más la cuestión del feminismo eso iba pero dígalo usted ah bueno iba diciendo eran dos cosas intelectual y feminista y que los dos están ligados pero siga usted bueno es que me parece por ejemplo que la figura de María es muy importante en cuanto al feminismo de Sor Juana es decir es notable como en Sor Juana no hay mujeres de mala vida ella todas las mujeres que alaba por regla general son mujeres muy honestas menos una bueno que adoraba a Cleopatra la llama gitana y al mismo tiempo muy doctas y muy sabias ahora yo quería ya que usted hablaba hace un momento de sorpresas preguntarle fíjese usted en su libro dice que el pecado de la acción es un pecado al que el vano sexo femenino es particularmente susceptible no lo digo yo el orgullo perdió a Luzbel porque es un pecado que conduce a la rebeldía ahora yo le quiero recordar que Sor Juana en la respuesta precisamente atribuye el pecado de la soberbia a los hombres y dice que los hombres son siempre los que se quieren distinguir los que quieren ser diferentes a los demás y que por eso es que caen en el pecado de elación de elación y son los sismáticos son los herejes que las mujeres no son sismáticas ni herejes ahora y usted bueno esto oiga mi verdad yo no digo esto el que lo dice es el obispo bueno él dice yo lo cito con un poco de burla yo no creo eso como voy a creer esa tontería bueno por eso yo le preguntaba quería que usted se explique un poco en cuanto a eso no absolutamente el pecado de soberbia eso lo dice lo dice el obispo yo me burlo un poco de esto pero claro lo digo defendido a Sor Juana al contrario absolutamente no hay quizá a veces la ironía es pasó desapercibida pero no absolutamente y en cuanto al personaje de María me parece muy bueno yo soy menos ortodoxo creo que ella en realidad sus grandes ideales bueno María si María a veces dice que es maestra fíjese fíjese aquí dice María no es Dios pero es quien más a Dios se parece en otro en otro momento dice que la inmensidad de Dios se redujo al vientre de María es decir si Sor Juana hubiera podido ser gnóstica no lo fue hubiera aceptado con mucho gusto la idea de los gnósticos de que la divinidad es dual bisexual por ejemplo los gnósticos pensaban que la trinidad era el padre Sofía la sabiduría y el hijo es una gran diferencia si uno de los escrituras gnósticas del siglo segundo y tercero se encuentra esto pero en Sor Juana bueno si claro adora a la virgen ya escribió villancicos muy muy hermosos sobre la virgen también escribió villancicos sobre el niño Jesús y sobre otras cosas pero en cambio los grandes modelos para mi son mujeres los grandes modelos mujeres mujeres paganos que nos pone como por ejemplo de docta de catedrática de la corte celestial de caballera andante es decir que le asigna papeles de gran preponderancia bueno era monja no podía más pero también adora a otras mujeres que no son por ejemplo en el Neptuno alegórico el gran modelo la madre de la sabiduría es Isis la diosa egipcia después una cosa muy herética para una monja de pronto cuando cita a las mujeres notables en la respuesta cita a Enoia bueno esta Enoia dice la mujer de Simón el Mago Simón el Mago era un personaje aborrecido por los padres de la iglesia y ella era espitoniza y esta Enoia pues bueno según era una prostituta sacada de un burdel de tiro y que se había convertido en una especie de encarnación de la Sofía de los gnósticos de modo que pero sobre todo cita con gran admiración a Hipatia Hipatia es una bueno y a Santa Catarina pero Hipatia pero Santa Catarina era cristiana pero Hipatia no era cristiana Hipatia es una neoplatónica de Alejandría que fue víctima de los monjes cristianos y ella la coloca la coloca como una de las grandes mujeres esto es muy valiente de parte de una monja porque Hipatia es una víctima por una es una víctima no solamente de la intolerancia frente a las mujeres de la envidia de las mujeres que los hombres hemos sentido muchas veces sino también es una víctima de la intolerancia de la ortodoxia de la época es que Sor Juana es muy ecléctica esto es muy hermoso en ese sentido Sor Juana no solamente es una precursora diríamos del feminismo sino también de la libertad de la libertad del intelectual sus héroes son en general héroes que están más allá diríamos de las ortodoxias como Hipatia esta virgen neoplatónica víctima de monjes horribles o bien Isis o bien Santa Catarina de Sena también Santa Catarina de Alejandría otra de sus que era una mujer muy docta por cierto uno de los poemas más lindos y más feministas de 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 Sor Juana es el villancico los villancicos a Santa Catarina y hay uno que me encanta porque es el villancico final si que es precioso además está escrito en pleno pleito con Aguiar y Seijas contra los y contra y contra niños de Miranda y todos los curas que la asediaban en aquel momento y dice érase una esta Santa Catarina de Siena Santa Catarina de Alejandría era una santa que había vencido a los filósofos paganos en una discusión y que después es víctima del Ptolomeo érase una niña como digo a usted cuyos años eran ocho sobre diez esperen aguarden que yo les diré esta que se yo como pudo ser dice que supo mucho aunque era mujer esperen aguarden que yo les diré porque como dice que dice no sé quién ellas solo saben hilar y coser no sé quién era Aguiar y Seijas esperen aguarden que yo les diré pues esta a hombres grandes pudo convencer que a un chico cualquiera lo saben volver esperen aguarden que yo les diré y aún una santita disquera también sin que le estorbase para ello el saber esto es muy importante es una mujer vence a los hombres y al mismo tiempo puede ser santo sin que esto esto es muy importante porque esto se inserta en su polémica contra aquellos que la perseguían entre ellos el arzobispo de México Aguiar y Seijas y sin duda su antiguo confesor el padre Núñez de Miranda ahora a eso yo quisiera regresar un poco aparte la defensa del saber profano y de la afirmación del feminismo que está en la respuesta a Sorfilotea esto crea todo todo un enredo en el que la actitud de quien le pidió que escribiera la carta atenagórica Fernández de Santa Cruz el obispo de Puebla y su antiguo confesor Núñez de Miranda toman una actitud ante Sor Juana de rechazo y entonces eso da lugar después al abandono de las letras por parte de Sor Juana hay que pensar cómo estuvo entonces claro vamos por partes pero yo quisiera que nos refiriéramos a eso ahora yo no creo necesariamente que Fernández de Santa Cruz la abandonó simplemente yo sí creo que la tesis que usted ha elaborado que a raíz de los acontecimientos que se produjeron en 1692 el motín y demás la figura de Aguiar y Seija se hizo muy fuerte y entonces pues claro incluso más fuerte que la del virrey hay que explicar un poco Sor Juana tiene buenas relaciones con el palacio es la proveedora de loas comedias etcétera es un poeta oficial vive bien es con el palacio tiene buenas relaciones con el palacio tiene buenas relaciones con el obispo de Puebla después ya no después de la carta ya no y la respuesta aún menos pero en fin el obispo se retira la abandona un poquito eso sí digamos sí y en cambio tiene muy malas relaciones con su antiguo confesor Núñez de Miranda que era nada menos que el prefecto de la congregación de la Inmaculada Concepción que era la cofradía más fuerte de México estaba el virrey todo el mundo estaba allí en esa cofradía él era el prefecto el jefe y al mismo tiempo pésimas relaciones también con el arzobispo con Aguiar y Seijas en este momento pasa algo terrible hay un motín en la ciudad de México y la autoridad del virrey se viene por los suelos y en cambio Aguiar y Seijas el arzobispo que era un hombre entero se impone y entonces al mismo tiempo tiene una polémica con el obispo de Puebla que guarda el maíz no quiere enviarlo a México porque también tiene problemas de hambre en Puebla y finalmente junto a esto muere su gran protector en España el marqués de la laguna se queda sola y en ese momento en ese momento viene toda hace esos villancicos terriblemente muy en defensa de la mujer y finalmente en 1693 otro misterio el padre Núñez de Miranda se va que se había ido 10 años antes probablemente porque estaba en desacuerdo con la actitud muy mundana de Sor Juana que no se dedicaba para nada no todo lo que quería Núñez de Miranda a la vida religiosa sino sobre todo a la vida profana regresa y Sor Juana abdica ahora dentro de los supuestos intelectuales del mundo virreinal del mundo hispánico de esa época no había salida la única salida era o la inquisición o el silencio ella escogió normalmente el silencio usted dice en su artículo de 1950 que el silencio final de Sor Juana es una condena de la época en la que vio de la Nueva España es una condena ella se condena al silencio pero ese silencio diríamos condena a su época eso por una parte pero por otra se vuelve se vuelve cómplice también de sus victimarios claro pero no le quedaba más recurso a la pobre hasta 100 puntos sí ahora sin embargo en ese mismo manuscrito de Dorothy Schons ella dice que comprobó la escritura de Sor Juana después de la apuración y que su escritura es completamente firme entonces ella llega a la conclusión de que las presiones y esta opinión pública con la cual ella se inventó yo creo que la opinión pública no es lo esencial y el rechazo de parte de sus hermanos la hizo tomar la hizo tomar conciencia de su caso verse a sí misma como la veían los demás se ve sola ahora yo no creo que fuera tanto por miedo como realmente por decir bueno yo no puedo seguir por aquí y realmente bueno la acercan está acercada no es no hagamos no está acercada ella se ha atrevido a hablar de temas que no que no que no es normal que una mujer hable y además se ha atrevido a desafiar a un jerarca de la iglesia al mismo tiempo ha hecho una serie de ha hecho poesía profana ha escrito comedias ha escrito poemas eróticos ha hecho una vida que no es una vida no es una vida indecente ni mucho menos al contrario fue una monja cumplida pero no es un ejemplo de fervor todo esto provoca la envidia general hay la envidia y ella lo dice muy claramente la envidia a la excelencia la envidia a la mujer distinguida el prejuicio de orden sexual diríamos de los hombres frente a las mujeres todo eso es verdad pero también hay el gran drama se ve mucho en el primer sueño de una inteligencia lúcida que es a la cual le quedan estrechos diríamos el patrón de la época entonces hay que pensar que esta mujer es contemporánea de la gran revolución intelectual y científica ya después antes de ella ha habido Descartes ha habido una serie de cosas muy importantes sí pero que no había llegado aquí ha llegado ¿cómo que no? ha llegado lo que pasa es que ella no podía hablar de eso ¿cómo iba a hablar de eso? si habla de eso tan había llegado yo no digo que sea cartesiana lo que digo es que ella tenía conocimiento no perfecto no completo pero ella sabía lo que estaba pasando más allá de ella por ejemplo había habido en Francia la gran polémica entre los jesuitas y Pascal ¿cómo es posible que ella no estuviese de acuerdo? no supiese nada de eso cuando Sigüenza y Góngora dice que Luis XIV lo cual seguramente no es verdad es una pequeña vanidad de Sigüenza y Góngora pero dice que Luis XIV lo había mandado a llamar a su corte si estaban más o menos sabían lo que pasaba no muy bien pero no sabían conocían a Copérnico conocían bastantes cosas no pero así es que hay un drama intelectual si no realmente es un caso un poco interesante o bien Sor Juana es un emblema histórico de una época o bien es un pequeño incidente a mí me parece que lo peligroso sería convertirlo en una pequeña anécdota literaria no es algo más ahora no cree usted que Sor Juana también en su obra dio muestras de a veces de ciertas dudas es decir que ella de cierto desengaño en muchos de sus romances dice que para qué sirve el saber tanto es decir que ella oscila hay un lugar común sí pero bueno no pero los textos fundamentales de Sor Juana son en primer lugar la respuesta bueno y el primero sueño igual la respuesta es una afirmación del saber y en primer lugar el sueño dice voy a leer en la en los caracteres del estrago mi gloria pero también dice que el hombre que como el hombre va a ser capaz de entender cosas tan complejas como la comprensión de todo el universo si no es capaz de entender ni por qué una fuente ni los pétalos de una flor como se forman en fin hay cierta pero si mire usted claro que tiene usted razón en Sor Juana hay la conciencia muy profunda de que los hombres el conocimiento humano no puede ser absoluto ni total el primero sueño en este momento en este sentido expresa diríamos la idea de que el conocimiento es imposible pero tampoco pero no nada más dice eso dice que de todos modos va a seguir y va a seguir y entonces su héroe es Faetón es decir que en ella hay una afirmación profunda del conocimiento que no importa si se sabe que no se va a llegar y esto no tiene nada que ver con la cultura española la cultura española veamos que es Faetón el héroe Faetón se apodera del carro del sol y que perece el hijo de Apolo que perece que es Faetón para Villa Mediana es un ejemplo generalmente es un ejemplo de arrogancia de locura de locura etcétera la única que tiene una conciencia intelectual y escribe más tarde escribe en 1690 que tiene una conciencia intelectual de lo que ocurre es ella también en cierto modo Sigüenza y Góngora yo creo que los mexicanos estábamos esto los españoles no lo pueden ver no lo han visto es una pena en México por miles de razones había una conciencia intelectual más sana en 1690 que en la España de Carlos II y entonces Sor Juana expresa esto de un modo admirable y es una víctima de esa contradicción yo creo no cree usted eso sí bueno hay dos contradicciones la mujer que escribe y la intelectual que piensa y ella es víctima de esa contradicción no cree usted así sí a mí me parece por eso me apasiona a mí el caso de Sor Juana a mí me parece que es también muy especial en Sor Juana la cuestión de buscarse a sí misma de reflexionar sobre sí misma claro y yo creo que por eso es que se interesó tanto en las composiciones de retrato ella se busca a sí misma pero como para tratar de entenderse a sí misma pero también busca a los otros porque son otros seres humanos en los cuales ella se puede entender un poco mejor también tiene usted mucha razón Fan dijo que era narcisista sí yo no lo creo además que bueno yo sí creo pero creo que es narciso corregido por la razón bueno pero entonces por la crítica es decir que realmente lo que se parece es al narciso de Valéry y no al narciso de Ovidio no despojó totalmente al narciso de Ovidio de ese egoísmo porque precisamente lo que ve el narciso su reflejo es el género humano sí bueno ella está enamorada no solamente de su presencia física de sus gracias aunque ella siempre habla de que de que tenía buen parecer bueno ella era un ser especial y único es lógico que ella para ella misma fuera un poco de fascinación y de misterio y que tratara de explicarse bueno ella además está fascinada por su propia inteligencia pero en el tiempo tiene distancia tiene ironía y tiene lucidez por eso digo que es un narciso corregido por la lucidez y por la crítica y finalmente la imagen que nos presenta es la imagen del desengaño pero nunca nos presenta la imagen de la entrega total de la desesperación como aparece en los últimos documentos ahora los últimos documentos por ejemplo aquellos dos o tres documentos que firma con su sangre renunciando a las letras son documentos de tipo burocrático no hay nada personal en ellos la poesía personal de Sor Juana y las están en la respuesta están en los poemas ¿no cree usted? a mí lo que me parece también maravilloso en Sor Juana es como ella de un caso particular hace una cuestión abstracta y universal es decir en el primero sueño el problema suyo propio de la biografía espiritual de ella de no poder llegar a la comprensión total del universo no la hace ya cosa suya sino de todo aquel ser humano que esté en busca del saber lo universaliza en la respuesta pasa lo mismo es decir no es el problema de una mujer ante su tiempo es el problema de la mujer ante todos los tiempos porque ella no habla solamente de su caso cita cita a las heredas a las romanas etcétera incluso en el divino narciso se puede ver esa proyección tienes razón sí siempre bueno pero eso claro porque en ella es muy curioso hay por una parte la persona particular Juan Inés Ramírez Juan Inés de la Cruz etcétera hay además la monja todo eso es verdad y eso siempre está presente pero también hay la mujer y la intelectual esto me parece fundamental la intelectual vive en y en ese sentido es un personaje profundamente moderno moderno primero por esta afirmación de la feminidad del derecho de las mujeres al saber y también por esta afirmación diríamos de la libertad intelectual ella no lo dice en estos términos naturalmente bueno pero lo expresa clarísimamente claro y moderna también por la analogía que hace usted con los pensadores que han sido silenciados dice usted mi generación vio a los revolucionarios de 1917 a los compañeros de Lenin y Trotsky confesar ante sus jueces crímenes irreales en un lenguaje que era una abyecta parodia del marxismo como el lenguaje santurrón de las protestas de fe que Sor Juana firmó con su sangre son una caricatura del lenguaje religioso yo si lo creo yo si lo creo yo quisiera hacer algún comentario sobre eso es decir a mi me parece que lo que usted ha hecho que está muy bien es decir se pueden establecer muchísimos paralelos entre el caso de Sor Juana hay un lado la inquisición y los juicios de Moscú bueno ella no estuvo sujeta a la inquisición no claro no pero quiero decir la amenaza estaba ahí que se pueden establecer muchos paralelos en ese sentido incluso entiendo como usted dice que el trascendentalismo de la iglesia se haya convertido en la ideología marxista en el concepto de historia ahora a mi me parece que hay una una diferencia fundamental y es no solamente claro que la iglesia se veía como lugar de refugio tradicionalmente que la iglesia era madre que perdonaba a los hijos descarriados etcétera sino que en el caso de la iglesia de lo que se trata es de la salvación del alma individual no de mejorar para el futuro en un sentido de comunidad sino de que hay que salvar el alma y eso era lo que era importante para Sor Juana porque después de todo ella era mujer intelectual ella defendió su derecho como mujer a pensar a escribir pero ella era una católica devota y ella no quería condenarse yo creo que esto es lo que explica el final de Sor Juana ella quería salvar su alma bueno eso es entrar en la subjetividad también es evidente que para Bujarin por ejemplo lo fundamental era no aparecer como un traidor a sus ideas a su partido y sobre todo a la historia pero es diferente me parece bueno claro que es diferente si uno digo que sea idéntico si fuese idéntico no habría historia la historia es justamente la conciencia de las diferencias pero usted no cree que la diferencia consiste en eso en la salvación individual del alma no bueno si evidentemente pero eso no solamente tiene que ver con con el marxismo tiene que ver con la edad moderna el cristianismo cree en la salvación de cada alma en la edad moderna no solamente los marxistas también de otro lado los no es la cuestión de la comunidad y el progreso el progreso colectivo pero yo no me refiero a eso yo no me refiero en mi libro ni al marxismo ni a la doctrina marxista que es una visión filosófica del hombre y de la historia ni tampoco al cristianismo que es una visión también espiritual de los hombres me refiero a una cosa muy distinta me refiero a la confusión o a la fusión en la historia en la historia real de los hombres de una filosofía de la idea de la religión y del poder político esto se da en la España de la contrarreforma en la Inquisición entrega a los delincuentes al poder temporal hay fusión entre la espada y el libro como en el régimen comunista hay fusión entre el libro y la espada fusión que da una ortodoxia de tipo político religioso de tipo político intelectual en ese sentido Sor Juana naturalmente hay diferencias enormes filosóficas de tiempo etcétera entre las dos situaciones pero lo que me refería es a cuando hablé de las trampas de la fe es porque Sor Juana participa de su época como tantos revolucionarios han participado de su época por ejemplo nosotros tuvimos en México un revolucionario un hombre muy inteligente José Revueltas bueno José Revueltas luchó toda su vida era un hombre moderno y finalmente porque la sociedad mexicana así lo hizo posible era un hombre moderno rompió con muchas de sus ideas pero también vivió este drama este drama que no es un drama puramente intelectual en los aires es un drama histórico y que consiste en la fusión del poder político y la ideología lo mismo que en el caso de las mujeres en el caso de las mujeres no solamente se trata de una diferencia de tipo sexual entre hombres y mujeres esa diferencia fatalmente se transforma esa diferencia que es real de tipo sexual de tipo fisiológico diríamos se transforma fatalmente en diferencia de tipo social y de tipo político por eso el feminismo tiene es una fuerza de liberación diríamos de los hombres de los hombres y de las mujeres es decir no solamente de las mujeres sino también de los hombres no sé si me explico creo que he sido un poco confuso pero no sé no yo creo que sí ha explicado yo creo que hay dos frases que sintetizan esto en su libro dice usted que las ortodoxias no se contentan con castigar las rebeldías las diferencias y las desviaciones sino que exigen la confesión el arrepentimiento y la retracción de los culpables y luego la fe y las creencias de Sor Juana y eso estaría de acuerdo con lo que ha dicho usted fueron cómplices de su derrota regaló sus libros a su persecutor castigó su cuerpo humilló su inteligencia y renunció a su don más suyo la palabra en sus convicciones religiosas encontró una justificación de su apuración intelectual los poderes que la destrozaron fueron los mismos que ella había servido y alabado bueno hemos hablado mucho de la vida pero poco de la obra de Sor Juana ¿hay tiempo todavía? yo creo que sí por lo menos para hacer referencia al primero sueño regresar un poco porque lo tocamos muy de pasada dice usted que el primero sueño es un poema sobre el conocimiento sobre el proceso del conocer y que esto supone una innovación en la poesía de lengua española y que además siendo poesía intelectual supera a su modelo góngora yo quisiera que usted hablara un poco sobre esto esto para los españoles es escandaloso incluso para yo creo que para todo el mundo bueno yo creo que son dos poemas muy distintos para empezar es decir que aunque actualmente usted sabe que se están encontrando por ejemplo en las soledades de góngora preocupaciones de tipos sociales no bueno sí bueno eso sí el ataque al comercio se conoce hace mucho y cuestiones de mercantilismo ya los españoles de su época lo habían criticado porque había criticado el comercialismo se ha hablado mucho de eso pero esos son lugares comunes de la época ¿no? sí bueno sí bueno desde luego góngora sí también también este crítico norteamericano inglés John habló de cierto neoplatonismo en góngora no es muy visible yo creo que para encontrar poesía del tipo de la que escribió Sor Juana es decir para Primero Sueño pero muy alejados de lo que hizo Sor Juana en Primero Sueño hay que remontarse un poco a Fray Luis de León y a Aldana es decir Fray Luis de León tenía preocupaciones de tipo intelectual él quería y lo dice en sus odas entender por qué ocurrían en este universo las cosas que ocurrían y por qué los planetas rodaban alrededor de la tierra porque claro él todavía presenta un mundo tolemaico perdóneme tiene usted razón pero lo que quiere Fray Luis de León es contemplar la perfección de la naturaleza él viene directamente de Platón él lo quiere conocer pero porque para él Dios es conocimiento igual que para Sor Juana pero a él no le importa conocerlo aquí en este mundo sino que dice cuando llegue allá en mi unión con Dios cuando en la otra vida mientras que Sor Juana es muy distinto porque ella lo quiere saber aquí para Fray Luis de León el mundo el mundo es decir el universo las estrellas el sol etcétera son sujetos o mejor dicho objetos de contemplación y no de conocimiento bueno él acuérdese que dice es un platónico en el año quería saber por qué los vientos se producen y cómo la tierra está sostenida en el espacio y por qué ruge el viento en fin pero esas odas más bien son o bien reproducen la sabiduría antigua o bien simplemente no hay en Aldana hay más pero Aldana tampoco en Aldana que era un espíritu un poco en fin es un poeta que yo creo que no se expresó completamente es uno de los poetas más interesantes por cierto nuestro diálogo con Mutis cuando hablamos de los poetas españoles que me han tocado se nos pasó hablar de Aldana es un poeta muy importante sobre todo es un poeta erótico yo creo que soy el autor del soneto más soneto reoplatónico mejor de nuestra lengua uno de los mejores es el de Aldana pero en fin en Aldana también hay pero no es un poema dedicado totalmente al conocimiento no es diferente el drama del conocimiento esto es absolutamente nuevo y único no hay un solo antecedente en la historia de la literatura española y después de ella no hay nada parecido para encontrar algo parecido hay que ir o bien eso lo dijo Fossler al siglo XVIII pero tampoco pero es bastante mediocre todo lo que se creó en aquella época más bien hay que llegar al siglo a las fines del XIX y leer a Mallarmé en Mallarmé ahí sí ahí hay una visión filosófica del universo el tema es el mismo las estrellas y el hombre el espíritu humano en su aventura en su aventura en el espacio en el cosmos y la imposibilidad de conocerlo al mismo tiempo la voluntad de conocerlo esto esto a mí me parece que es muy importante y no está en Góngora Sor Juana imitó a Góngora el poema de Góngora es un poema los dos poemas los dos grandes poemas de Góngora especialmente el primero que me gusta más a mí Polifemo Polifemo me gusta mucho más el otro me parece un poema bastante no a mí no me gusta pero en fin hay momentos admirables pero otros momentos puramente retóricos es un poema sin esqueleto diríamos en cambio el otro sí sin esqueleto pero en fin en Góngora hay luz hay imágenes extraordinarias es un placer extraordinario pero no hay drama espiritual no es cierto y en cambio en Sor Juana hay un drama espiritual no es un drama existencial como en Quevedo sino es el drama del espíritu humano de la mente humana que quiere conocer y no logra conocer esto es admirable ahora Gerardo Diego Pedro Salinas y Damaso Alonso dicen que ahí no hay poesía bueno Damaso Alonso no ha dicho eso pero Pedro Salinas por desgracia para Pedro Salinas sí y Gerardo Diego que escribió un poema muy bonito dedicado a Sor Juana Gerardo Diego lo que le gusta de Sor Juana es el lámina sirva el cielo al retrato es frívola esa opinión es bonito ese poema claro es muy hermoso es como preferir una es una opinión un grabado a un grabado a un cuadro pero sí es uno de los poemas un pastel preferir un pastel de Cezanne a un óleo de Cezanne eso define un espíritu pero no a Sor Juana eso define a Gerardo Diego pero sí es uno de los poemas más difíciles que se han escrito en lengua española más herméticos sí pero ahí está cuando uno descifra los enigmas de Góngora dice uno y tanto para tampoco en cambio cuando uno descifra los enigmas de primer sueño dice y tanto para tanto para concluir a mí me gustaría preguntarle ya hablamos de la poesía de Sor Juana cuál es su importancia actual de qué manera ha influido a poetas contemporáneas no, no yo creo que usted es no, usted lo ha dicho muy bien pero es la mujer yo creo bueno ah bueno en cuanto a eso sí claro yo creo que hoy Sor Juana tiene una importancia capital en todo el mundo y es un renacimiento de Sor Juana y yo creo que parte de ese interés en Sor Juana está basado en su feminismo claro en los Estados Unidos se estudia actualmente a Sor Juana cuando hace unos cuantos años no apenas se conocía ¿no? incluso pues aparecen traducciones de poemas de Sor Juana en MIS que es el órgano del Women's Leave Organization así es que y todo el mundo se interesa en la actualidad por ella pero más que nada enfocado en ese sentido eso es un poco parcial porque realmente sí es muy importante esto pero no es lo único yo creo que lo más importante en primer lugar Sor Juana yo creo que tiene tres tres puntos diríamos o cuatro el primero para los mexicanos y para los hispanohamericanos y para los españoles es una una especie de signo de interrogación de las grandes limitaciones de nuestra cultura en el siglo XVII y toda la lucha nuestra en España también por acceder a la verdadera modernidad por acceder a la democracia por acceder a la razón moderna todo eso ella en cierto modo lo prefigura y su drama la venta de los libros ceder ante el arzobispo ceder ante Núñez de Miranda etc. la renuncia a las letras prefigura diríamos los dramas de la modernización sí claro porque eso se aplica no solamente a la mujer sino al hombre en general a toda los hombres de la cultura hispana a toda la cultura hispánica por una parte por la otra es importante ella prefigura ese drama eso no ocurre con Calderón ni con los estudiantes españoles que yo admiro mucho por favor no se trata pero ella sí vive un momento de crisis y es la conciencia de esa crisis en segundo lugar aparte de este interés como mexicana y como hispana americana como figura que prefigura las dramas de la modernización o de la modernidad hay en ella el gran poeta es un poeta de primera no es un poeta amoroso tan grande como López o como Quevedo yo creo que es o como Garcilaso pero en fin digamos de los de su época del siglo XVII ella es discípula pero es un gran poeta y ha escrito y además da una nota que ellos no dan que los grandes españoles no dan de lucidez como usted ha dicho de ironía de autoconocimiento que ellos no dan después de eso es un autor dramático muy interesante por su auto sacramental el divino narciso y después es un poeta filosófico como no ha habido en lengua española hasta la edad moderna habría que llegar a México a José Borostiza con Muertes sin Fin o a Chile con Vicente Huidobro para encontrar algo semejante es la gran poesía metafísica de la lengua española y en eso no cree usted que se parece a Malarmé a Valéry son sus pares porque eso es más universal no le parece es decir ella presenta problemas que le interesan más a todo el mundo es una realmente lamentable que nos haya visto nuestra lengua hasta ahora empezamos a ver sí y luego yo creo que en ella sobre todo hay es moderna por esta afirmación de la mujer y por esta y por esta y por este conflicto diríamos de la libertad y la ortodoxia entre la libertad y la ortodoxia que es el conflicto de nuestro siglo también pero claro yo creo que la leemos sobre todo porque es un gran poeta pero creo que es un personaje vivo que está vivo y que y que todavía hay mucho por descubrir y que los poetas tienen que aprender representa una versión distinta del barroco el barroco en español es prodigioso está lleno de luces y luego a veces de claro oscuro como en Quevedo de lucha de contrarios pero en Sor Juana aparece algo inusitado en nuestra cultura la no sé cómo llamarlo no la inteligencia porque todos somos inteligentes pero es al mismo tiempo cierta ingenuidad la lucidez ¿dónde parece? la lucidez la ironía también la melancolía y luego el llegar a sus límites esto es magnífico la mesura la mesura bueno porque yo creo que eso sí hay que repetirlo que la poesía de Sor Juana está marcada por lo intelectual por lo mental sí y lo pasional hay esto la pasión controlada por la mente por la razón por la razón y al mismo tiempo la razón que se ríe de sí misma un poco desengañada es decir que es capaz de verse en el espejo sí que juega un poco con todo de modo que digamos que también es una maestra de sabiduría humana y creo que con esto podemos podemos concluir con esto claro y no deja de sorprendernos que siendo mujer haya sido el más grande poeta de la Nueva España un mundo de hombres doctora pues muchas gracias por su participación bueno a ustedes muchísimas gracias por haberme invitado no al contrario ha sido un placer estar con ustedes buenas noches muchas gracias por su atención buenas noches en esta conversación con Octavio Paz agradeceremos sus cartas a Boulevard Adolfo López Mateos 232 código postal 01060 San Angelín México Distrito Federal y sus llamadas a los teléfonos que aparecen en su pantalla mañana le presentaremos a usted por Canal 2 a las 11.30 de la noche un nuevo tema la experiencia poética el invitado es el doctor Ramón Chirau por este Canal 8 usted podrá ver esta nueva conversación con Octavio Paz pasado mañana miércoles a las 10 de la noche